Bien, gracias compañeros, miembros de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Estamos con el Dr. Diego Pueso Ponce, oftalmólogo. Doctor, pues, sus recomendaciones para las personas diabéticas que tienen problemas con los que es la vista. Bueno, toda persona diabética al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 1 y 2 debe de tener una valoración por oftalmología para asegurar de que no exista ningún tipo de afección en la parte ocular secundaria a esta enfermedad. Doctor, algo muy importante, ¿qué problemas tienen las personas que sufren de esta enfermedad? Las personas con retinopatía diabética, propiamente dicho, la enfermedad diabética del ojo va restando visión muy lentamente y generalmente las personas se dan cuenta hasta cuando ya es muy tarde. Empiezan con sangrados, con exudados y con infartos dentro del ojo que le van restando visión y generalmente afecta a las personas en edad productiva, personas que pueden estar trabajando, personas que pueden estar generando ingresos para sus familias y se ven afectadas en la parte del trabajo por no poder realizar sus labores. Es muy importante que las personas diabéticas tengan su control de rutina y su chequeo de oftalmología prácticamente cada año para identificarse de alguna afección ocular secundaria a la diabetes. Mi mensaje es que se cuiden, que acudan al oftalmólogo, la diabetes quita visión de manera irreversible en algunas ocasiones. Así es, hemos escuchado al doctor Diego Hueso Ponce, él es oftalmólogo y nos ha dado sus recomendaciones para la gente que sufre diabetes y tiene problemas con la amistad. También en nuestro informe de la Ciudad de la Ceiba, Roberto Zúñiga informó para la Red Nacional de Televisora de Honduras.